¡Llegó la gran fiesta del Santiago! ¡Llegó la gran fiesta del Santiago! Tú y yo somos intentos, no hay razón para querernos Te propongo separarnos, porque no nos comprendemos Tú y yo somos intentos, no hay razón para querernos No hay razón para querernos ¡Llegó la gran fiesta del Santiago! 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 Se goza, se baila, de día, de noche Si me quieres y me amas, súbete a mi cabecera No me quieres, no me amas, bájate a mi pateadera No me amas, bájate a mi cabecera